¿Qué dicen mis guasilones? ¿Cómo estáis? Como veis estamos en directo en Twitch, lo podéis ver aquí por las notificaciones y eso que salen Así que simplemente quiero deciros que voy a estar todos los fucking días directo en Twitch Tenéis link en la descripción para ir a verme, suscribiros para darme de comer Y vamos a ver este video que es un reaccionando a un videazo del YouTube ¡Dentro intro! Elegido por mí, por cierto Elegido, socio, ¿qué me dices? Que me voy a cargar a John Cobra Porque me está... Me está... Me está cabriando Mira John Cobra, ¿te gusta el nuevo look? Se le ve bastante fresco, la verdad, ¿eh? ¡Fresquisísimo! Ahora te voy a oficiar ¿Eh? Eso es un mapa griego ¿Mapa griego? Y esto es un arco Una lanza Me está por tres cachos Y este es De Vitoria Parece DJ Mario Pero yo no me cago En verdad, sí De España Ni le digo eso como una mierda Ni que me la chupe Yo soy muy mal educado Tú no tienes respeto, hijo puta Yo El Biff con John Cobra, ¿eh? Ahora te voy a decir una cosa Que yo no me voy a levantarme la... ¡Hala! No Va a ser con el puto cuello ¿Ves este cuello? Que estás hecho en la pesa O te vas a demostrar Si me he hecho una... El F es esquisimo, hermano Va a John Cobra Tienes Biff con John Cobra ¿Tienes Biff con John Cobra? ¿Tienes Biff con John Cobra? Te he vivido lo hace ya, ¿eh? Bro, John Cobra es un dios, tío Esa es que estás hecha, ¿no? El perro, ese te cogí y te arrancó después Sí, sí, sí ¿Tienes Biff con John Cobra? El NAR Que se los va a comer los huevos de John Cobra John Cobra es chaval para ti Oye, preparadme Con ruedas chaval, vaya Dios Te cortes tiradas, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, con el cuello ¿Le vas a levantar con el cuello? Sí, sí, ¿no lo has escuchado? Pensaba que le iba a pegar con el cuello No, 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 no Lo vas a arrancar con el cuello ¿Qué dices? ¿Qué haces, loco? Hermano Pero no sé si se le cae No me acuerdo Hermano, se va a caer Hermano, está fatal este tío ¡Qué bestialidad! Hermano, tiene el cuello de Fernando Alonso ¿Tú has visto que Alonso tiene el cuello petao? Sí, sí Y Ramos ¿Has visto Ramos? ¡Faltado! ¡Qué bien, Dios mío! No Cobra Esto es pa' ti ¡Qué hermano! A mí me da miedo, ¿eh? Sí, sí, lo veo Pero Creo que no me he subido por miedo a que me venga A pegar, sí Te voy a decir una cosa que nadie te la ha dicho Te voy a quitar todo el éxito que tengas seguro ¡Aaah! Me estoy convirtiendo ¡Aaah! Hermano, está fatal ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puede ese hermano que en mí no me da! Hermano, es brutal Increíble ¡A ver, chicos, recogemos y nos vamos! Río de Pedro Chate Y aquí se forma una piscina artificial Que le llaman el lago de Jaray ¿Ya han venido de excursión de fin de curso? Sí, en Colegio de Madrid Creo que es más seguro que estar en una playa ¿Qué profundidad tiene? Por la cintura ¿Cómo hace el salto tan difícil? Tengo un poquito de práctica ¿Y qué profundidad hay ahí? Tres metros por ahí ¿Me he silenciado esto? No, no, no ¿Nunca ha multado a nadie? No, yo creo que no Que todo el mundo salta y eso Que tengas de cuidado Y que lo pase bien ¡A mascarilla! Si no lleva la bota No parece que eres un vaquero o algo Richard Wisman, agentes internacionales De vacas bravas sin ninguna Esto es una catatrofe La catatrofe No, esto ya El tabaco ha desaparecido Yo ya estoy jubilado Con su casta ganadera Pero ¿y el floturo? ¿Cómo lo puede hacer? La catatrofe ¿Ha bebido usted, caballero, hoy? Yo no bebo nunca Un cervecino, un café Si no bebo agua Mira, mira, mira lo rollo Que pena que no estés alimentado Si se entera Richa Que con alguna farmacéutica Se meten uno Los cuartos al cuello ¿Por qué tiene usted Nombre de actor? Ah, yo que sé Soy de Italia Me trajeron una maleta ¿Tiene una historia usted Como la defensa? Oh, esto es mucho más Pero con clase ¿Qué edad tiene usted? Con clase Es Moisa con clase ¿Qué edad tiene usted? Cuando era joven la existía No, ahora ya con la fábrica Que hay La avioneta viene Y los de parte A la oscura Ya serán de mis restos El día que yo me muera Que ni hace portura Me llevan Ay, mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué muchacho más guapa Así que me voy a liar a mi casa Sí, sí, siempre Tiempo de invierno también Me gusta ver el ambiente Las chicas En bikini Se me va a hacer La niña chica, cabrón Dios El 08 Cuidado con el 10% ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! No Porque ves una tía buena Y te tienes que retirar Lo que pueda pasar Oye, por favor, le digo a los señoritos Esto de las cámaras Que curan los árboles Que los vizios Piquen ranas niñas Y esto es una catatrofe Esto, la ruina va a venir Esto es una catatrofe Me voy, me voy de esta ciudad Que mañana es otro día ¡Yo! ¡Piu! 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 El tabaco ha desaparecido ¡Piu! ¡Vamos, no descote! El tabaco ha desaparecido Es una catatrofe